¿Qué tal? ¿Qué tal? A toda la gente linda de Canal 8 de Rufino Mi nombre es Fabián Bataglia y los invito a ver todo el toque, toda la movida, todo el espectáculo Y obviamente todo lo que vos querés ver, ¿dónde? Acá en Canal 8 los sábados a las 20 horas